Música Y pues así quedó esta rica agua de tuna con piña amigos, está exquisita. Con el limón le da un toque único. Hola amigos, bienvenidos a mi cocinita. Hoy vamos a preparar una rica agua de tuna. Espero que les guste la forma de como yo la preparo. Es fácil y sobre todo muy deliciosa, ¿verdad? Y pues los invito a que me acompañen a como yo voy a preparar esta agua de tuna. Y pues los ingredientes que vamos a necesitar son... Aquí tenemos 6 tunas de estas. Así que según son orgánicas, ¿verdad? Pero bueno, yo las veo todas pachiche, pipiliste. Le llamamos en mi pueblo cuando la tuna está así. Pero bueno, vamos a necesitar 6 tunas. Esta es de la roja. Sí sale roja por dentro, se ve verde por fuera. Pero es de la roja, pueden utilizar la tuna que les guste, la verde, hay una amarilla también. Yo voy a usar la roja. Y vamos a usar 3 rebanadas de piña. 2 limones, el jugo de 2 limones. Aquí tengo una taza de azúcar, así que de endulzantes al gusto. Como ustedes tomen de dulce, ¿verdad? Le ponen agregar, nada más vamos a necesitar azúcar. Aquí tenemos agua. Para preparar esta agua de tuna, muy sabrosa, fresca, ¿verdad? Para, ahorita que ya empezó aquí la calor, vamos a preparar esta rica agua de tuna, amigo. Pues espero que les guste, ¿verdad? Es una forma muy fácil, pero muy rica. Y entonces vamos a estar a la licuadora para licuar toda la tuna con la piña. Y pues el agua vamos a necesitar. Y pues lo primero que vamos a hacer es pelar nuestras tunas. Y pues así, lo primero, esta es una, esta nada más les voy a mostrar. Esta es una tuna amarilla. Pero bueno, tenía como 5, pero ya me las comí esas. Ya no voy a preparar el agua de tuna amarilla. Hubiera salido amarillita por la piña y la tuna amarilla, pero ya no tengo más que una. Ahora voy a hacerla con las tunas, pero rojas. Y pues así, lo primero que vamos a hacer es pelar nuestras tunas que vamos a necesitar. Mira qué bonitas están, son rojas. Estas no son pitallas, amigo. Esta es tuna. A mí me encanta así comérmelas o en agua, preparar agua de tuna. Pero me encantan estas tunas a mí. Y pues vamos a agregarla a la licuadora de una vez. La voy a ir agregando yo. No necesito picarla porque ahora sí que la licuadora muele muy bien. Y así, lo retiramos bien la cascarita a nuestras 6 tunas. Y así tenemos que hacer con toda nuestra tuna, amigos. Tenemos aquí nuestras 6 tunas peladas. Ahora vamos a agregar también la piña. Ahora sí que es como escandalosa la tuna. Nos deja bien la mano de color, ¿verdad? Le voy a quitar el corazón yo. A mí no me gusta dejárselo porque luego... Bueno, en el agua no se siente, ¿verdad? Cuando que te cortan. Solo comiéndose la uno, ¿verdad? Son 3 rebanaditas de piña nada más lo que le vamos a agregar. Pero vamos a hacer poca agua, ¿verdad? Las cantidades dependen de cómo vayas a hacer las cantidades de agua. Ahora yo solo voy a hacer poquita agua. Esta agua de piña es fácil. No tardas ni 10 minutos preparando esta agua. Es muy fácil, amigos. Y sabrosa sobre todo. Esto yo lo muelo junto de una vez porque así tiene que ir molida también la piña. De una vez lo agregamos todo junto. Le vamos a agregar aproximadamente un litro de agua. Un litro de agua para licuar. Nuestra fruta, ¿verdad? La tuna con la piña. Tenemos que agregarle suficiente agua para que se muele muy bien. Lo llevamos a licuar. Pues ya tenemos aquí ya todo licuado. Ya licuamos nuestra piña con la tuna. Ahora vamos a pasarla por el colador. Aquí tenemos una jarra donde vamos a colar nuestra fruta que picamos. Y pues aquí es donde vamos a preparar nuestra agua. Vamos a pasar por el colador, por el gabazo de la piña y las semillitas que lleva la tuna, ¿verdad? Así, si se lo dejamos, no vamos a poder tomarnos todo eso así, ¿verdad? Yo voy a agregar otra poquita de agua bien aquí para agregarla aquí. Se deslave bien, amigos, y no se desperdicie porque la taza estaba bien cara. Así que no quiero desperdiciar nada. Y pues ya, listo. Le vamos a agregar otra poquita de agua para agregarle la azúcar al gusto. Ya esto es lo que quedó, la semillita y el gabacito de la piña. Pues esto ya no lo vamos a necesitar. Vamos a adquirirlo ya. Pues movemos ya este... A mí me gusta así con esta textura no agregarle tanta agua para que así que se sienta más el saborcito, más concentrado, la pulpa de todo lo que le pusimos, ¿verdad? Tenga sabor. Vamos a partir los dos limones para exprimirlos ahí. Y luego le vamos a agregar el azúcar, el limonero. Yo solo le voy a agregar dos porque no los quiero muy ácidos, ¿verdad? No, más poquitos para que se sienta el saborcito nada más del limón. Y pues yo aquí mismo le voy a agregar así. Si ustedes gustan pueden ir en un trastecito y después lo agrega yo directo. Así los quiero agregar yo aquí. A mí pues así me gusta preparar mi agua. Este limón no tiene huesos. Y así, solo dos limoncitos nada más le vamos a agregar. Ya si a ustedes les gusta más acidito pues le pueden poner más o le pueden poner uno nada más, como se sientan, ¿verdad? Yo voy a usar esta tacita de azúcar. Yo le voy a agregar algunas, pero ahora sí que es al gusto. Lo vemos bien y vamos a picar hielo para agregarle hielo porque esta agua fría es muy rica. Y así amigos, esta agua está riquísima. Como les digo, si ustedes consiguen la tuna que es el color verde, también le va a salir verdecito, así como agüita de limón, pero con el mismo sabor, ¿verdad? Y con los mismos ingredientes, con la piña y limón. O se encuentra una amarillita. Como les digo, esta es amarilla. Hubiera salido colorcito como del agua de piña, amarillita, pero bueno. Ya no tengo más, encontré después roja, ya no había amarillas. Así. Pero como le voy a agregar hielo, esto se va a hacer un poquito más delgado, ¿verdad? Pero aquí tengo nada más o menos de tres litros de agua. Yo hice mi hielo para mi agua, ahora lo voy a picar. ¿Y cómo lo voy a picar? Yo todo lo hago con la piedra de molcajete. Hay que picar aquí nuestro hielito para agregarlo al agua. Entonces así. Y ya lo agregamos al agua, estos chiquitos a mi vaso de agua, los voy a agregar yo. Así voy a agregar la bolita, este hielo, entero las piezas grandores. Y ya el pequeñito lo voy a agregar en esta olla. Así como yo preparo mi hielo. En bolsitas, como ustedes lo venden, ¿verdad? En los pueblitos, tus bolsitas de hielo. Así voy a integrarlo bien para que se enfríe mi agua. Y voy a empezar a disfrutar esta salosa agua de tuna con piña. ¿Y qué es lo que hago? Amigos, vamos aquí a agregarla. ¿Ven que espesita está nuestra agua de tuna? Bien rica, amigos. Así, tres litros de agua de tuna salieron. Y ahora, a disfrutar esta sabrosa agua. Y pues así quedó esta rica agua, amigos. Espero que se animen a prepararla fácil, deliciosa. Riquísima, amigos. Está exquisita. Bien rica. Y pues, gracias por ver, amigos. Y los espero para el próximo video. Bye. Bye. Gracias por ver el video.